¿Matar a Gabriel? ¿Por qué tendrías que hacer eso? ¿Y por qué quieres eso, Lucifer? No entiendo, ¿y qué gana él con esto? Hay que avisar a Gabriel ¿No? ¿Qué sería él capaz de hacer? Es verdad, ¿no? Querría luego luchar contra Lucifer Y eso sería peligroso porque igualmente moriría Vale, no hay que decirle nada Lo que pasa es que sí que hay una cosa que me he dado cuenta ¿El qué? De que estamos a viernes y no estoy dando los deberes Oye, sí que he traído los deberes Tú has faltado a clases ¿Qué has faltado? No, tú has faltado a clase, yo no Es verdad, es verdad Nada, que por lo visto La esencia demoníaca que ha hecho Gabriel Pues es para quitarle su poder angelical No para... ¿Qué? Que pueda sobrevivir ¿Por qué no había caído en eso? Tiene sentido, ¿no? ¿Es una pregunta o no tengo que responder? Oye, que seguro que ibas a responder que era tonta ¿Lo has dicho tú? Ah, no, no Que he dicho que debía haberme dado cuenta Yo suelo darme cuenta de las cosas Bueno, excepto cuando se... ¿No te diste cuenta de que era un vampiro? Un ángel ¿Te imaginas que hubiera sido un vampiro? Como el que tienes detrás Sí, me lo imagino ¡Ay! Que no, no te preocupes Ya, es un demonio Y chupo todo Tienes ese cuello inexistente de Minecraft intacto No te preocupes ¿Pero qué dices? ¿Eres tonto? Tampoco Que no sé qué habla Oye, tú La cuarta pared ¿Qué haces aquí? ¿Yo? Nada, estaba dando un paseo Buscando niñas vírgenes Deja a mi... Bueno, a mi prima no es virgen Así que... A su hermana ¡No! ¡Vamos a buscarla! ¿Qué haces? Ven aquí un momento Tengo algo que preguntarte ¿Qué quieres saque? Quiero hablar con Lucifer ¿No puedes traerme a Lucifer? ¿Y por qué esa botella es más grande que tu cabeza? ¿Por qué esa botella es más grande que tu cabeza? Ah, dos mil seiscientos Antes de Cristo Ah, vale Digo, aún no ha pasado dos mil seiscientos Oye Mil seiscientos Estás sorda por eso Tienes que lavarte los oídos Ya, pero necesito hablar con mi padre No puedes ir a hablarle O a buscarlo O al infierno No sé Te daré lo que sea ¿Quieres un iPhone? Está bien ¿Tiene que ir a una virgen? No, creo que está... Está... Está muy amable Más amable de lo que me fue ¿Qué no? Sí, sí, es raro en ello Ah, no... Siempre he sido amable Pero es que tú me caes mal No te miento Oye, yo soy amable contigo hasta él A ver, tendría que ir a ver Contra los otros con mis sentimientos Ah, a ver ¿Qué estás diciendo? Y tú intentaste matarme varias veces Para recuperar a la vida Más veces Sabes que lo intenté Ah, eso es cierto No, pero yo podría haberme salvado sin ti, eh ¿Ah, sí? Oye, ¿qué le pasa a ese? ¿Te hubieras podido salvar de... El veneno que te di? Ah... No, porque no te das cuenta nunca Eh, ¿y yo qué sabía? Confía en ti Éramos compañeros, ¿no? ¿Y qué sabía la vida? ¿Qué hacéis? Voy a llamar al infierno Eh... Que no, no ¿Y eso tarda mucho? Sí, son las llamadas de larga distancia Espero que sea un poco revertido Porque... No, llamo por cobrar Que pague Lucifer Necesito hablar con Lucifer ya ¿Aló? Se está alargando demasiado Hola Hola Qué pesado ¿Puedo pegarle? ¿Se enfadará mucho? Puede Eh... Qué pesa Creo que se ha ido a cobertura Ah... Bueno Pues... Pues nada Entonces ¿Qué...? Así que echas tu clase, eh Pero si tú vienes a clase, tonto No Según tú ya no vengo Llevas una semana sin venir Porque te habías peleado conmigo Y no querías verme seguramente Me estabas evitando Y te llamé Mira cuántas llamadas Verte te he visto Eh... Sí, pero mira cuántas llamadas te he hecho Y tú no has contestado Es que ese no es mi número Es, es, sí Tienes que contestarle, macho ¿Qué...? ¡Ah! Bueno Eh... ¿Cómo has hecho tu work? Eh... Bueno Eh... Señor Lucifer Eso lo he hecho yo Quiero hacer un trato Otro contigo Otro trato más Me he enterado Que quieres matar a Gabriel Y no pienso permitir A menos que me des tu alma Ya tienes que vaya todo algún fin de semana al infierno Pero si quieres otro trato tienes que darme tu alma Que no quiero a mi alma Quiero que dejes en paz a Gabriel Por favor pídeme lo que sea Mmm... ¿Qué te puedo pedir? Ah, ya sé No sé Puedo ir... Olvídate del ángel ¿Qué? ¿Cómo voy a olvidarme del ángel? ¿Eres tonto? No puedo perder la memoria Bueno Es lo único que lo puedo hacer Adiós Oye, vale Sí Pero no Déjalo por favor Tienes que dejarlo en paz Dejarlo en paz No acercarte nunca más a él Pero somos novios Uh Vas a tener que romper con él ¿Qué? Pero Qué pena Porque eres tan cruel Una pena, una pena ¡Soy el demonio! ¿Qué más quieres? Ah Y... Vale ¿Y lo dejarás en paz así? Sí Pero tienes que desvincularte de él ¿Y qué? ¿Desvincularme? Ah Te refiero a desvincularte de tu ángel protector Pero mi ángel protector era... No, no, es el Gabriel ¿Otra? ¿Qué? Es hace unos días que el Gabriel Otra ¿Cómo? ¿Y por qué yo no lo sabía? ¿Y por qué no me dijo Gabriel eso? Porque siempre tentas de todo Entonces Dejamos cada dos de las tubsolas Bueno ¡Qué consigno estás! Eso es muy fácil ¿Y qué tengo que hacer para desvincularte? Tienes que tomar esto Ajá Pergamino mágico Solo ábrelo y ya está Ah Cuando le des perderás todos los sentimientos que tienes por él ¿Qué? 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 ¡Qué rico la galleta! ¡Tenemos que entreganar! ¡Qué pesada! ¡Ya, déjame! Llevas todo el rato. Hasta en la ducha me estabas dando por saco. Pero tenemos una guerra, ¿sabes lo que es una guerra? Pelea, sangre, destrucción... Pues ojalá morir en esa guerra. ¿Qué? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Qué? Tienes que entrenar. No quiero, déjame en paz. Tienes que entrenar. Entrena tú, toma. Agarra la espada y entrenas. Pero yo ya he entrenado. Te la dejo. Yo ya he entrenado ya lo suficiente. Déjame, anda. Tienes que entrenar. No te voy a dejar. No quiero que mueras. Prefiero morir, ¿sabes? Que vivir con esta situación de asquerosidad. Pues no, no te voy a dejar que tú mueras. ¿Y tú qué miras? Ah, ¿qué? Nada. Nada. Deberías estar haciendo los deberes arriba como te mandé. No. Sí. No. Vete arriba ya. Pero te quiero ver entrenar. No voy a entrenar. No puedes mandarle a hacer deberes cuando tú te estoy mandando que hagas que entrenes. No. Entrenar no sirve para nada. Tengo que entrenar. ¿Qué haces con un cuchillo? Dame el cuchillo. No. Dame el cuchillo. Dame. No. Eso está en mi armario. Dame el cuchillo. ¡Portaros bien ya! ¡Ay, qué pesadas sois, eh! Lo siento, pero tengo que irme. Estoy agobiada. Quiero estar sola, ¿vale? Pero, hermana. ¿Qué quieres? Hermana. Hermana. ¿Qué? ¿Dónde está el chico ese? ¿Qué chico? ¡Vete, anda! Pero, hermana. ¡Déjame en paz! Eres estúpida y muy pesada. Hermana. Perdón. ¿Y esos ruidos? No sé. Es que crujen los tablones, creo. Ah, eh, eh. ¿Qué? Hermana. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? No es nada. ¿Qué es el suelo? Ah, necesito estar tranquila. Sí. Vale, ya salme en paz. Además, Gabriel no va a tardar en venir. Es verdad. Ya está aquí. No, 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 no. No estoy preparada para esto. Hola. ¿Puedo pasar? Eh, sí. ¿Estás bien, Dana? Está lloviendo. Eh, sí. Ya veo. Estás más rara de... ¿Estás bien? Eh, sí. Sí, estoy bien. Está... Estoy muy bien. ¿Y si hablamos? En el porche. Eh, vale. Sí, no... Ah... Mmm... Vale. Será mejor que acabe pronto esto. Me he equivocado, ¿vale, Gabriel? Y yo... Quiero... Romper contigo. Pero, ¿cómo que te has equivocado? Que no he malinterpretado mis sentimientos hacia ti. Y no era amor para nada. De hecho, no me gusta ya estar a tu lado. Eres un... Soso y... Pesado y... Cansino. Y no paras de preocuparte por mí. O sea que... Todo lo que he hecho por ti... Todo lo que... He querido... Te quiero y... No sirve para nada. No sientes lo mismo. No. ¿Qué es eso? No quiero. Eh... Te odio, de hecho. Y... Y... No me gustas. Y... Y esto es normal. Las parejas rompen, ¿no? Sí, bueno. Supongo. Y además no quiero que seas mi ángel guardián. Y he pedido que me desvinculen de ti. Con este pergamino. Yo te quiero romper todo el vínculo conmigo. Sí. Quiero romper todo. Además... ¿Pero por qué de repente? ¿Qué pasó? Porque... Porque estoy enamorada de otro. ¿De quién? De Azahel. Estoy enamorada de Azahel. Él es más atrevido y más... Fogoso que tú. Y... Y eso. Te dije que vinieras para romper contigo. Y desvincularme de ti. Entiendo. Espero que todo vaya bien con él. También había venido para decirte algo sobre la guerra, pero ya da igual. Mucha suerte. Pero... Que le ha dado a la gente para... Supuestamente si activo esto, olvido todo y este dolor desaparece. Me siento rara. Me duele un poco la cabeza. Y que mareo. ¿Qué haces aquí? Ya lo he hecho, ¿vale? Ya lo has visto. ¿Eh, cotilla? Ya le puedes decir a tu... Cosa rara. Ah, yo le digo. Tranquila. Desapareció. Ah, sí. Estuve incoloyéndose por ahí. ¿Sabes algo? Lo grabé todo. Si querés, te paso el video. No, gracias. ¿Se puede ver el momento en el que se le rompe el corazón? Eres malvado, estúpido. Soy un demonio, ¿qué más querés? Adiós. ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Ay! ¿No te ibas? Sí, ya me iba. Espérate. Tu padre me ha dicho algo. ¿Qué? Hay un baile. ¿Un baile? ¿De qué? Sí, está organizando un baile él. ¿Para qué? Para encontrar un... ¿Un qué? Un destón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dicen acá arriba? Un esposo amarillo. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué se ha atrevido? No pienso casarme con nadie que me asigne. Es una pena, lo siento. ¡Eh! ¡Pero voy! ¡Estúpido! ¡Demonio!